Me dejaron este comentario así que hoy hablaremos de los pares craneales. Estos son un conjunto de 12 nervios que salen desde el cerebro o el tronco encefálico y se asocian con las principales funciones sensoriales y motoras de la cabeza y del cuello. En general se encargan de la vista y movimientos del ojo, olfato, audición, gusto, masticación y deglución. Se enumeran del número 1 al número 12 de acuerdo a su posición en el cráneo, desde la zona anterior hasta la zona más posterior. Veamos cuáles son. Primero tenemos el nervio olfatorio, seguido el nervio óptico, posteriormente el óculomotor o motor ocular común, troclear o patético, trigémino, abducens o motor ocular externo, facial, vestíbulo coclear, glosofaringio, vago, accesorio y el hipogloso. Te dejo esta imagen donde puedes ver un resumen de todas sus funciones. Y aquí tienes una más. Puedes poner pausa al video o tomar la captura para estudiarlas con calma. Si aún así es difícil para ti memorizar todos los nervios, te apuesto a que con esta frase será más fácil recordarlos. Oh, oh, mamá, papá, tengo minifalda. Ahora mis glúteos van a estar helados. Donde la primera letra de cada palabra es la inicial de uno de los nervios. Te dejo esta tablita para que puedas entenderlo mejor. Igualmente puedes ponerle pausa o tomar la captura para estudiarla con calma. Si te ayudó y te sirvió el video, agradecería mucho tu like. Y como buen aprendiz de Hipócrates, nos vemos en el siguiente video.